Y ahora es un formato tipo entrevista. Vamos a tener tres integrantes para esto, nuestro entrevistador, dos entrevistados, uno de ellos un empresario grosso en mayúscula, muy grosso, no hablo de mí, hablo del empresario que vamos a presentar ahora. La verdad que mucho de lo que él hace, ustedes no lo conocen, pero mucho de lo que hace sí lo conocen, lo han visto en el cine, si bien no es su actividad principal, es algo que le gusta mucho hacer y lo ha hecho muy bien, por cierto, con mucho éxito, pero todo lo que está, digamos que la parte de la base del iceberg es la que no conocemos y vamos a conocer hoy, no hubo, vamos a conocer hoy eso. Y el segundo grosso empresario, en todos los sentidos de grosso, porque está grosso también, es un fundador de una compañía global de tecnología desde la Argentina, cuyo socio lo vimos hace un ratito acá, y nos va a contar también cómo hizo, desde La Plata, que es de donde es él, para fundar una compañía con, ya no encuentro los empleados, porque tiene como 3.000, 4.000, ¿cuántos hay? 5.000, cada charla que doy aparece mil empleados más en esta empresa, así que con 5.000 empleados, así que le doy la bienvenida a nuestro entrevistador, a Hugo Sigman y a Martín Migoya al escenario, Néstor Brown también al escenario. Bienvenidos, Hugo, Martín. Ya se dan cuenta que va a ser grosso, ¿no? La verdad que, bueno, hizo así. Impresionante la convocatoria, impresionante y grosos los ejemplos que tenemos acá, y vamos a tratar de aprender, aprender de su historia, de cómo la hicieron, de cómo ustedes pueden aprovechar los errores, las dificultades, para transmitirles a ellos cómo acortar el camino. Quizás empezaría por pedirles una pequeña historia a cada uno, dos minutos, de qué es su empresa. ¿Qué es su empresa? Hugo. Bueno, buen día a todos. Es impresionante ver esto de aquí, lo que decían antes, ver tanta gente joven, entusiasta, con espíritu de emprendedores, maravilloso. Pues yo trabajo en tres actividades. Una actividad que es la actividad química farmacéutica, donde lo que nosotros hacemos es fabricar principios activos y productos terminados, que exportamos a 120 países, 1.600 clientes, con empresas propias en 46 países. Una actividad agroconversal en la Argentina y una industria cultural con dos actividades. Una productora de cine, Cramer y Sigman, y una editorial capital intelectual. Martín, tu caso. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Sí, ahí va. Gracias, Eduardo. Estoy, como dijo Hugo, como dijo Giver también, y todos los que vienen atrás, estoy súper emocionado de estar aquí. Creo que el count ayer eran 1.750 personas que estaban inscriptas. es súper, súper increíble poder juntar esta cantidad de emprendedores y futuros emprendedores en un solo lugar. Así que súper emocionado y súper contento de la invitación. Lo que hace Globant es dedicarse a generar oportunidades para el talento argentino en todo el mundo. Nosotros creemos que desde Tucumán o desde Resistencia o desde Rosario o desde Córdoba o desde La Plata o de cualquiera de las ciudades en las que nosotros estamos, podemos generar oportunidades de clase mundial para crear los mejores productos de software y los mejores viajes digitales para las marcas más impresionantes como pueden ser Google o LinkedIn o Electronic Arts, solamente para mencionar algunos. En Globant la idea es siempre trabajar muchísimo en tecnología de consumidores y estamos detrás de algunos productos que seguramente algunos conocen, como por ejemplo, ¿quiénes juegan al FIFA? Bueno, unos cuantos. Estamos detrás de esos productos, estamos detrás de cosas como por ejemplo los nuevos celulares modulares que está sacando Google que se llama Google Project Ara, se los recomiendo para aquellos que no lo vieron que lo puedan googlear que son unos celulares que uno va a poder diseñar qué tienen adentro e ir poniendo los módulos e ir acomodando el celular a como uno lo necesite o más batería o más procesador o una cámara mejor. Así que en definitiva es eso, Globant empezó en el 2002 como una idea hace 14 años, en el 2003 la fundamos y a lo largo de ese proceso logramos llevar a esta compañía de cuatro fundadores como dijo Giver hoy a más de 5.000 Globers como nos gusta llamarnos a nosotros y en el medio hemos logrado tratar de ser los mejores en lo que queremos hacer sacando nuestra compañía en el New York Stock Exchange y siendo la primer compañía de América Latina en el área de servicios profesionales que salió como una compañía pública en la bolsa de New York. Así que bueno, eso es un poco nuestra historia. cuando uno escucha semejante objetivo lo que han alcanzado 5.000, 6.000 personas y ese éxito parece que difícil aprender o difícil usarlos como modelo cuando uno es chiquito y recién emprende y está haciendo desayunos. Pero seguramente ustedes no han sido siempre tan grandes y han tenido los mismos problemas que todos. Miedos, incertidumbres. Cuéntenme cada uno en esos primeros días, en esos primeros tiempos esos problemas de nacimiento, de crecimiento. Martín. Bueno, la verdad que era una sensación rara. Yo acababa de... Nosotros estábamos trabajando con Giver y con otros más en una empresa y empezamos a charlar sobre esta idea de... Siempre en el área de servicios profesionales, siempre estuvimos metidos dentro de la misma industria. Por lo tanto, nosotros, Globan es una extensión de lo que veníamos haciendo desde antes. Cosa que me parece muy importante destacar, cuando uno empieza una compañía, cómo hace para trabajar dentro de la misma industria y dentro del mismo know-how en lo que uno ya viene haciendo anteriormente, cosa que me parece que es importante. Pero bueno, me acuerdo que la sensación era una sensación de vértigo total, o sea, de tener un salario a no tener nada. Me acuerdo que acababa de nacer mi hijo Facundo, que tenía un año, y yo le comentaba a mi mujer y le decía, mirá, bueno, me voy a tirar a hacer esto. Entonces ella me miraba como diciendo, vos estás loco. Y yo le decía, bueno, mirá, van a ser dos o tres años que voy a estar un poco ocupado, llevo 14 todavía y no deje de estar muy ocupado. Pero yo creo que es una mezcla de sensaciones de miedo, con vértigo, con ansiedad. En todo ese proceso yo creo que hay algo muy central en esto que es que el argentino culturalmente ha como perdido la capacidad de entender que las grandes corporaciones que nosotros vemos y que nosotros conocemos nacen de kioscos, nacen de una idea, nacen de un garage. Es muy famoso ir al Silicon Valley a visitar el garage de Hewlett Packard o a visitar la primer casa donde Steve Jobs hacía sus primeras computadoras. Y lo mismo pasa acá. Pero los argentinos hemos tenido como un periodo demasiado largo en el cual hemos nacido y no se han creado empresas multinacionales desde acá. Entonces entendemos que los kioscos son kioscos para siempre y que las multinacionales existen desde siempre. Y ninguna de las dos cosas es verdad. Las multinacionales nacen como kioscos y evolucionan y crecen para algún día ser lo que se llama una multinacional. Entonces para nosotros fue muy importante la visión que teníamos en ese momento y lo que queríamos hacer. Me acuerdo que hicimos un business plan que era de una línea que siempre piensa. Pero bueno, no quiero seguir porque está Hugo que tiene más historias que yo. Pero me parece interesante el reconocer el garage pero saber que uno no está condenado, si vale la palabra, a permanecer en ese garage. Contame, y hablaste de miedo y hablaste de angustia. ¿Algún momento donde vos no sabías si estabas para cerrar el garage para pasar justamente a esa etapa de crecimiento? ¿Alguna decisión? ¿Alguna circunstancia? Sí, hubo miles. A ver... Contaba Gilbert, por ejemplo, que ustedes tenían un talento tucumano, ingeniero del Balseiro, que para conseguir un nuevo cliente en Inglaterra, creo que era, tenieron que hacer uso y abuso de Osvaldo, ¿puede ser? No, no abusamos de Osvaldo, por Osvaldo. No, lo que hacíamos es que a Osvaldo le decíamos, mira, sabía tanto Osvaldo, medalla de oro del Instituto Balseiro tucumano, sabe tanto que, claro, en cualquier terreno donde lo pongas a jugar, juega bien. En cualquier tecnología que lo hiciéramos entrevistar, juega bien. Y nosotros necesitábamos gente con distintos perfiles pero teníamos solamente a Osvaldo. Entonces decíamos, Osvaldo, cambiá la voz por lo menos entre una entrevista y la otra para que no te reconozcan. Pero no, se fue muy al comienzo. Pero hay muchísimas historias. Yo creo que hay una que a mí me hace todavía erizar la piel que es, hay un ringtone muy especial que es el ringtone que yo tenía en mi teléfono. ¿Se acuerdan que antes se usaba poner ringtone distinto depende de quién llamaba? Un ringtone que era el ringtone de mi contador, que era el que me llamaba cuando se acababa cuando se acababa la plata en el banco. Es el día de hoy que yo escucho ese ringtone y se me para la piel. Porque pienso que no tengo más plata en el banco. Entonces, de esos hubo muchísimos momentos. Me acuerdo otro momento en el cual Last Minute, que era uno de nuestros principales clientes, era el cliente número uno, representaba el 95% de nuestra facturación. y resulta que estábamos buscando una ronda para hacer una inversión. Esto ya eran dos años y pico en la empresa y estábamos buscando una ronda y hemos estado conversando con inversores y que sí, que Last Minute que es muy importante para nosotros, ya teníamos todos los papeles firmados después de nueve meses de discutir los términos, las cláusulas, las condiciones y cuando vamos a firmar el día anterior llega una noticia así de Pierre Neuschweier que decía Last Minute fue vendido a Sabre en un 100% y era nuestro principal cliente y de repente no sabíamos si ese cliente lo íbamos a seguir teniendo o no. Entonces me llamo a los inversores y me dicen Martín, vos pensás que nosotros vamos a seguir haciendo la inversión con esta noticia y yo digo sí, definitivamente tienen que hacerla. No sé cómo hicimos para convencerlos, los convencimos, se invirtieron igual, muy felices ellos, pero momentos en los cuales vos decís bueno, acá se acabó todo, se terminó todo, se va la inversión, se va el cliente, tenemos que empezar de nuevo. Y hay que seguir, y hay que seguir. Hugo, esas crisis de nacimiento, de kiosco, ¿cuándo tuviste momentos donde pensaste seguiré, no seguiré? Bueno, lo sentí desde que empecé, vos sabés que yo soy médico, trabajé como psiquiatra 8 años, en el año 1976, en marzo, 24 de marzo, se produce el golpe de Estado en la Argentina, yo trabajaba en un servicio maravilloso de psiquiatría que lo dirigía el profesor Goldenberg y era vicepresidente de la Federación Argentina de Psiquiatra de la Capital Federal, y los psiquiatras en esa época eran mala palabra y en septiembre del 76, después de que una compañera mía, Marta Abrea, desapareció, me fui a la Argentina y llegué a España siendo psiquiatra, fui a trabajar al Hospital Clínico de Barcelona con una beca y estaba amargado, deprimido, abatido, ansioso con lo que pasaba en la Argentina y mi familia me convenció para que entre en la actividad empresaria y entre en la actividad empresaria. ¿Eda? 32 años. Siempre trabajé con mi mujer, Silvia, que tiene 4 años menor que yo, Silvia es bioquímica. Empezamos con una pequeña oficina en Barcelona donde fuimos a vivir, teníamos dos hijos, un hijo de 5 años y otro de 3. Fuimos a vivir con Silvia allí y alquilamos una oficina y empezamos con un negocio comercial. Comprábamos materias primas en España y la vendíamos con una cierta preferencia porque mi suegro tenía un laboratorio farmacéutico y nos compraba al principio las materias primas que yo necesitaba. Pero bueno, éramos Silvia, yo y una secretaria. Nos pasó más o menos lo que pasó con Osvaldo. Llamaban por teléfono y decía con control de calidad hablaba Silvia, con sector administrativo hablaba Silvia, con producción hablaba yo. Entonces era, digamos, pero hay una cosa que si yo pudiera transmitirles que para mí fue esencial es transformar el miedo en acción. Es decir, siempre en nuestra vida vamos a tener dificultades y temores y aprender del temor y que el temor te dé tenacidad, te dé capacidad de trabajo, te dé voluntad, te dé iniciativas, te dé imaginación, te dé ganas de superarlo realizando cosas y mirando el futuro con optimismo me parece... ¿Cómo? Más cerca. Ah, ok, bárbaro. Mirar el futuro con optimismo me parece que es una cosa fundamental. yo creo que siempre en la vida empresaria y no en la vida empresaria, en la vida de cada uno de nosotros, en la vida amorosa, en la vida familiar, con nuestros hijos, con nuestros amigos, siempre nuestra vida está cursada por dificultades. Si esas dificultades te agobian y te vencen, es un problema. Si esas dificultades las podés absorber, entender, digerir y salir para adelante con una cosa positiva, me parece que es la forma de crecer. ¿Cuáles fueron los momentos más críticos que nosotros vivimos? Yo recuerdo, te contaba hoy dos, pero te voy a mencionar solo uno. Nosotros empezamos a trabajar, a medida que pasaron los años compramos fábricas, empezamos a fabricar nuestro primer negocio, era vender principios activos con los que se hacen los medicamentos a las empresas genéricas europeas y americanas. El negocio genérico en el mundo consiste que cuando sale un genérico en Estados Unidos que sale después de que vence la patente que dura 20 años, un producto que vende mil millones de dólares, dos mil millones de dólares, al cabo de tres meses vende cero. Entonces, el genérico es un enemigo mortal de la marca, sobre todo en países como Estados Unidos o Europa. Un día, nos empiezan a llegar acciones judiciales de distintas compañías. Nosotros que éramos muy naif, Silvio y yo éramos científicos, muy mala estructura organizativa, nuestra administración era un poco caótica, era más desarrollar nuevos productos, imaginar nuevos productos, etcétera, etcétera. Empiezo a preocupar, me empiezo a preocupar y tenía un amigo en Estados Unidos, un abogado, Ezequiel Camerini, que era mucho más experto que yo, al cual lo voy a ver. Y Ezequiel trabajando descubre que tres compañías, una compañía inglesa, una compañía canadiense y nosotros éramos víctimas de una conspiración que se había armado en el cual diez compañías habían puesto 250.000 libras esterlinas cada una para agredirnos y la agresión en que consistía en llenarte de juicios para que primero no los puedas soportar porque los juicios en Estados Unidos son muy caros y además para que tu foco de preocupación no esté en tu negocio sino esté en ver cómo resolver esos juicios. Pero para mí fue una experiencia maravillosa porque por primera vez en mi vida se me juntó algo que yo había olvidado cuando dejé la psiquiatría. Se me juntó el negocio con una lucha es decir empecé a divertirme tratando de ver si podía vencer esos monstruos. Y la verdad que tuvimos suerte porque ganamos todos los juicios nos ayudaron mucha gente pero bueno este es un ejemplo en el cual la gran dificultad en la cual tenías una amenaza de que te liquiden no quiero contar muchas anécdotas pero quiero decirle que esto apareció fue tapa de la revista Fortune ocho páginas dedicado al Financial Times porque nos habían pinchado todos los teléfonos nos habían infiltrado en micrófonos la compañía nos hacían terrorismo ecológico y persecución individual de alguna de las personas el canadiense era un tipo muy divertido tenía muchas amigas le metían más amigas para complicarle la vida es para un guion de cine cuando vas a hacer la película no, esa no esa no la voy a hacer entonces fue interesante porque esta es una dificultad en la cual me dio una energía increíble me sentí un ser humano que estaba además de trabajando en una empresa luchando por conseguir la accesibilidad de los medicamentos porque los genéricos son mucho más económicos que los productos de marca y esa dificultad se transformó en un estímulo para mi vida maravilloso de modo tal que esta fue la dificultad pero que yo quiero rescatar es como decía Martín como la aventura que vos tuviste la conversión con tu mujer el trabajo con tus socios es como la dificultad hay que transformarla hay que encontrarle la cosa positiva analizarla ver cuál es el problema y transformarla en un hecho positivo creativo de imaginación de entusiasmo de trabajo increíble la historia así tuvo la agresión de los grandes de los malos como decía yo para película de cine cuando los pequeños empiezan a molestar a los que ya están me imagino que recibís todo tipo de 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 que ya vos tenés historias porque ustedes han crecido a ser clase mundial y debes haber pisado más de un más de un callo a una compañía establecida ¿cómo cómo fue ese desafío de pelear contra los grandes? tenemos varias historias alrededor de eso la última hace algunos años cuando estábamos trabajando con una una empresa una aerolínea muy importante y el y el player que le vendía cambiaron principalmente desarrollo de software en esa aerolínea decidió que no quería que nosotros compitiéramos y nos hicieron cualquier tipo de barra dosada me hace acordar a lo que a lo que vos contabas con en el caso tuyo pero siempre existen esas situaciones la verdad que yo rescato mucho de lo que dice Hugo es es cuando a uno le aparece un problema que es todos los días porque no es que aparece un problema de vez en cuando todos los días aparece uno distinto hay dos posibles reacciones o te acobardás y te tirás y te vas a tu casa o tratás de transformarlo en una oportunidad y hay gente que tiene un talento muy específico para poder transformar esos riesgos en oportunidad entonces yo creo que bueno a lo largo de la historia de Globan ha habido muchísimos casos en los cuales esos riesgos o riesgos por perder gente o riesgos por perder clientes me acuerdo de una vez habíamos ganado Google nosotros fuimos la primera compañía que desarrolló software para Google afuera de Googleplex en Mountain View California y habíamos ganado Google y Google nos hizo crecer muchísimo saltamos y de nuevo Google no era más last minute pero ahora Google representaba 80% de nuestra facturación y un día se levantan Sergei y Larry en la crisis del 2008 y deciden que no iban a trabajar más con ningún tipo de ayuda externa entonces nuestra facturación ahí pasó de ser me acuerdo que era como un millón de dólares a nada a 100 mil en un año y todo eso pasó en tres meses pero ese gran torpedo que fue el hecho de que Google nos dijera it's over ahora en mayo cumplimos 10 años con Google no quiere decir que la relación se terminó tuve una pausita pero seguimos y hoy seguimos creciendo pero ese torpedo que fue el impacto de que Google caiga renovó las fuerzas para crecer el resto de las cuentas bueno ok este es el nuevo escenario como hacemos para crecer con el resto de las cuentas y lo increíble fue que perdiendo nuestro principal cliente que representaba el 80% de la facturación Global en ese año creció un 15% un 20% con respecto al año anterior que fue entre el 2008 y el 2009 pero eso lo hace un equipo y acá es donde yo quiero rescatar el otro tema no existe un líder visionario que es el que resuelve las cosas existe una cultura alrededor de eso cuando uno es un emprendedor y decide voy a hacer un emprendimiento problemas van a llover si la cultura de tu compañía o de lo que vos estás creando no está adecuada a que vos puedas transformar esas grandes amenazas en oportunidades entonces es una compañía mucho más débil yo creo que las compañías fuertes las compañías que logran crecer son aquellas que por cultura por diseño son capaces de tomar esas amenazas y convertirlas en oportunidades también pienso que esas amenazas y esas situaciones generan grandes oportunidades para innovar uno piensa en generar la innovación como una especie de ¿no? de secta de gente que está en una especie de habitación fumando algo ¿no? pero la innovación no es eso innovación como decía Mariano innovar es una actitud perdón emprender es una actitud innovar también es una actitud innovar también es un valor e innovar se puede hacer en cada centímetro de management que uno hace todo el tiempo todo el día entonces creo que es muy importante ante esas amenazas reaccionar con la actitud de convertirla y con la actitud de poder innovar sobre eso hablaste de la importancia de la cultura ¿no? y la cultura es como una gran palabra mantra que a veces es difícil definir ¿qué hiciste vos o en qué momento te diste cuenta de esa importancia de la cultura y qué acciones concretas tomás para construirla ¿cómo la hacés? ¿cómo la armás? bueno lo primero para mí es entender que es una cultura a mí me llevó muchos años entender que era la cultura una empresa uno sabía que la iba haciendo pero la verdad que nunca tuve una definición muy clara hasta que me la fabriqué yo la definición muy clara y para mí la cultura de una empresa es un juego de imitación vos ves yo veo que haces vos vos sos el líder de la compañía yo veo que vos que haces vos yo te imito es fácil hay un experimento muy interesante en un en en el History Channel es una serie que se llama Brain Games si no la vieron se la recomiendo en la cual hacen un experimento sobre sobre este tema de la delimitación y ponen agarran ocho personas y las meten en un consultorio médico Hugo y les dicen bueno cuando suene un pito pip ustedes todos se paran entonces los entrenan para eso y los meten adentro de una habitación entra una persona externa que no había sido entrenada suena el pito las ocho personas se paran y la persona se queda sentadita y mira en el segundo pito vuelve a sonar el pito pip todos se paran la señora se vuelve a quedar sentada pero ya mira diciendo epa que pasa me estoy perdiendo algo acá en el tercer pito pip la señora también se para las ocho personas esas pasan al consultorio se van cuando llega el turno de sonar el pito y la señora estaba sola pip la señora se para a pesar de que estaba sola y después entran dos o tres personas más quienes se vuelven a parar cuando sonaba el pito ¿qué pasa? lo que pasa ahí es que los seres humanos somos personas que imitamos conductas y esas conductas que imitamos son las conductas que vemos que pasan alrededor nuestro y eso es la cultura de una compañía la cultura de una compañía es un set de señales ¿no? perdón un set de reacciones que se producen ante ciertas señales suena un teléfono y yo atiendo rápido o me viene a ver un cliente y le hablo de cierta manera o tengo que responder una cotización y le respondo en una hora en vez de en dos días o tengo que hablar con un empleado y lo hago de cierta manera entonces para mí la cultura es una cultura de imitación por eso es tan importante el crecimiento orgánico de esa cultura dentro de las compañías pero no termina ahí sino que la cultura tiene que ser algo simple basado en valores muy muy cristalinos y muy fáciles de imitar por ejemplo en Globa nosotros decimos imita y no va siempre actuar éticamente jugar en equipo pensar en grande divertirse para nosotros son cosas que hacemos todo el tiempo entonces para nosotros contagiar tenemos que tener un set de reglas simples y eso hacer que todo el mundo la entienda y que todo el mundo la pueda la pueda propagar la importancia de de identificar y fomentar con el ejemplo esos comportamientos esos valores es fundamental en el éxito o no de la compañía una de las primeras definiciones que yo escuché de cultura me la dio Herb Kelleher que es el fundador de Southwest Airlines la línea aérea más grande del mundo y con una cultura más fuerte y me decía yo usaría la misma definición para cultura que para pornografía estábamos arriba del escenario y dije chau acá perdimos digo cuál es esa la reconoces cuando la ves sabes lo que es cuando la vivís y y me parece como muy bueno porque hay veces identificar todas esas cosas arbitrariamente es difícil pero en cambio cuando uno lo vive cuando uno está convencido la cultura multiplica resultados ¿cuál fue tu experiencia Hugo con la cultura? primero compartís que es un elemento esencial en el éxito de una compañía y si es así ¿cómo la armaste a tu cultura? porque no está en los libros de negocios en la administración de empresas no se estudia cultura yo creo que es fundamental hay algo que quería comentar previamente me quedé pensando en lo que decía Martín el otro día estaba hablando con un amigo mío que trabaja en educación y me decía que hoy la buena educación se define del siguiente modo hace años educar era aprender que vos ibas y el objetivo del instituto educativo era que te enseñe hubo un paso más adelante que era no solo aprender sino transformar el conocimiento en acción es decir te decían ¿cómo aplicás tu conocimiento? pero hoy hay otro paso más importante todavía que es preparar a la gente para la incertidumbre ¿qué quiere decir esto? prepararla para lo nuevo prepararla para innovación para que no te quedes con lo que estás haciendo sino que tengas los ojos abiertos para lo nuevo que viene esto que comentábamos de transformar las dificultades en un nuevo asset que vos tengas me parece que en general si nuestro sistema educativo y nuestras empresas están preparadas para la incertidumbre además del conocimiento que tenemos va a ser un paso importante adelante para el desarrollo de nuestras compañías en relación a la cultura a mí me encanta lo que contaste Martín me gusta mucho lo que decías en relación a cómo la cultura está relacionada con la imitación digamos cómo los actos espontáneos y mecánicos que tiene una compañía transmiten al conjunto de la gente que trabaja en la compañía y definías algunos valores que yo comparto diría lo siguiente algunas cosas además de las que dijo Martín de las cuales yo creo que sintetizan muy bien todo lo que pienso hay algo que para nosotros fue muy importante que es ser y parecer tiene que ser lo mismo hay compañías en las cuales vos decís hay que ser de un modo y la gente que trabaja con vos se da cuenta que vos sos distinto eso pasa en la vida con tus hijos tus hijos es el espejo más cruel que tenés de tu vida si vos le decís tenés que ser de un modo y vos sos de otro modo es dramático digamos entonces me parece que ser y parecer tiene que ser muy importante el segundo tema que para mí siempre fue muy importante es un programa de reinversión permanente es decir las empresas en las cuales te encontrás con empresarios ricos y empresas pobres tienen un destino trágico yo creo que está bien que el empresario quiera vivir bien pero es indispensable que la reinversión sea fundamental el otro tema importantísimo es el recurso humano cómo vos gestionás el recurso humano y cómo gestionás tu empresa nosotros siempre hemos trabajado con un concepto en el cual evalábamos por resultados no por el control diario de la acción de cada uno y una delegación muy importante responsable cuando nuestro caso hoy es inevitable hacerlo así teniendo no sé debemos tener en el mundo no sé 70, 80 compañías es difícil no delegar por responsabilidades pero siempre fue así y el otro tema es que la persona que trabaja en la compañía además de sentirse responsable de lo que hace tiene que participar económicamente del resultado de la gestión de la compañía es decir tiene que haber una retribución fija y una retribución variable donde la retribución variable exprese el trabajo que esa persona ha hecho para la compañía te diría que además de lo que dijo Martín ser global ser internacional me parece que estos son los temas que puntualizaría como un complemento solo de lo muy bien que ya definió Martín ¿no? si sintetizo un poco el núcleo de la conversación que hemos tenido vemos que estas grandes compañías exitosas internacionalmente arrancaron como kiosco pero con una visión de querer ser clase mundial que todos hacían de todo pero que seguían insistiendo que las dificultades fueron infinitas y transformar el miedo en energía en voluntad la importancia de la cultura la cultura como el ejemplo ser y parecer ser lo que sos y poder darle a ese recurso humano a ese talento humano prioridad participación en el resultado y mucho desafío si yo veo todo lo que han hecho diría ustedes son superhombres pero al final quizás son tan iguales o talentosos que muchísima de la gente que está aquí qué característica humana una de cada uno de ustedes tienen que creen que está a la base de esto que han sabido construir algo sencillo por ahí no son los más inteligentes de la promoción pero han sido o persistente o curioso alguna característica con la cual cada una de estas 1750 personas puedan ser identificados Martín te liquidaste bueno no a ver yo creo que hay no puedo decir una yo creo que hay distintas cosas son como ortogonales entre sí no se puede representar la una con la otra una con la otra yo creo que una de ellas es la persistencia la persistencia y el foco uno cuando emprende tiene muchísimos caminos para distraerse muchísimas formas de decir este negocio nuevo es mejor que el anterior muchísimas formas de decir uy que bueno que está esto dejemos transformemos todo y olvidémonos de lo que estamos haciendo infinitas es ahí donde tiene que aparecer el emprendedor y tiene que decir bueno a pesar de que puede ser que todo esto esté muy bueno yo voy a seguir insistiendo en lo que hago porque sé que esto lo hago bien y porque sé que esto es un negocio que yo entiendo y eso para mí es súper importante la segunda cosa que yo diría es equipo para mí armar el equipo es absolutamente central la capacidad de delegar aprender a delegar aprender a que uno no sabe ni puede y en mi caso quiere hacer un montón de cosas saber que uno se tiene que rodear y complementar no de los que son sus más amigos o sí si tiene suerte como tuve yo pero rodear y complementar de gente que sea totalmente distinto a uno en la cual uno sepa vender pero el otro sabe producir pero el otro sabe organizar un proyecto para mí eso es la segunda clave y la tercera sería innovar continuamente que está demasiado trillada la palabra che innovemos y bueno para mí la innovación es algo que se da en cada día en cada segundo innovemos también en la forma en la que pensamos nuestra compañía cuando vos pensás una compañía para mí el secreto nuestro fue decir cuesta lo mismo pensar en chico que en grande exige la misma cantidad de processing power acá arriba de capacidad de procesamiento pero los resultados son totalmente distintos cuando uno empieza a pensar en grande empezás a tomar decisiones que están asociadas con esa forma de pensamiento y que están disociadas de pensar en chico y dejame darte un ejemplo con esto no quiero dejarlo en lo teórico quiero ir a un ejemplo práctico cuando vos estás pensando en armar una compañía en el largo plazo y estás pensando en grande y estás diciendo quiero ser global desde la Argentina a lo cual invito a las 1700 personas que están acá a desafiar eso se puede ser global desde la Argentina se pueden hacer cosas desde la Argentina hoy el mercado está totalmente globalizado el acceso a la información es totalmente plana se pueden hacer cosas globales pero cuando uno piensa en forma global empieza a tomar decisiones que están asociadas con eso entonces doy ejemplos el emprendedor que piensa en chico y que tiene su lifestyle business lo que hace es como decía Hugo recién agarra y todos los años se lleva lo que la compañía produce y se lo lleva para su bolsillo paga el country su método de vida sus escuelas privadas etcétera el emprendedor que está pensando en grande jamás sacaría esa plata sino que la volvería a reinvertir una y otra vez en su propio negocio ¿en qué? en management en armar equipos en armar procesos en escalar en entender mejor mi mercado en ir a visitar mercados afuera en decir no me quedo acá en Tucumán no en Buenos Aires o en la Argentina me voy a Miami me voy a Europa me voy a donde sea entonces yo creo yo sintetizaría las habilidades como esas tres tener foco poder armar equipos y pensar en grande y poder pensar globalmente lo cual también está asociado con elegir mercados que sean realmente masivos yo creo que Hugo cuando empezó su empresa eligió un mercado masivo que era el mercado de la salud y la producción de genéricos de la misma manera que nosotros elegimos un mercado masivo que es la producción de tecnología y de software a nivel global en un área que está realmente explotando entonces nosotros como emprendedores tenemos la misión de decir voy a elegir el mercado que sea más grande posible para mi potencial empresa perdón espectacular Hugo mira varias cosas voy a contar algunas anécdotas para resumir mi pensamiento cuando empecé a trabajar tuve la suerte de conocer un argentino que negociaba en petróleo que vivía en Brasil que se llamaba Blackier no como el Blackier que se escribe acá sino con K y B corta entonces el tipo me dijo una sola cosa me dijo mira Hugo yo compro y vendo petróleo la única diferencia entre lo que hago y lo que hace un quiosquero es que el quiosquero vende golosinas y yo vendo petróleo lo que yo hago es que el quiosquero vende golosinas él compra y vende y yo compro y vendo petróleo es el producto el segundo tema importante es el nicho es decir el segundo tema importante es cómo te encontrás algo que te diferencia de los demás el empresario tiene dos funciones o tiene la capacidad de hacer algo que el otro no hace o la capacidad de hacer algo mejor de lo que el otro está haciendo entonces una es el nicho y la otra que si vas a productos masivos tenés que tener una gran eficiencia productiva yo aprendí muchísimo en una época nosotros teníamos todo el negocio de golosinas vendíamos los chicles Adam los caramelos los chicles y vos tenías que aprender a ganar dinero vendiendo algo que valía un centavo que era lo que valía un caramelo entonces en ese sector la eficiencia productiva es muy importante el tercer tema que yo digamos trato de metérmelo para mí mismo y lo trato de transmitir a todos es que todos nacemos desnudos y morimos desnudos sí todos nacemos desnudos y morimos es decir mucha diferencia entre todos nosotros no hay prácticamente no hay ninguna eso significa que tenés que ubicarte en que ser un tipo modesto tenés que ubicarte en que somos todos muy iguales y muy parecidos y que la vida te dio la fortuna de tener más suerte que otros que muchas veces son más capaces y más trabajadores que vos y la última cosa que diría es yo tengo dos últimas cosas tengo un hijo que es físico que hace neurociencia que acaba de escribir un libro que se llama La vida secreta de la mente y cuenta en una parte de su libro que no es cierto que uno a la edad adulta no pueda aprender un idioma como la puede aprender un chico chiquito cuando aprende su idioma pero para hacer eso lo que necesitas es trabajar mucho es decir el trabajar intensamente es otro valor y finalmente vos sabés que yo produje Relatos Salvajes la película más exitosa de la historia del cine argentino y cuando la produje la cosa más importante que tiene Relatos Salvajes es que trata sobre el descontrol de los seres humanos sobre la locura de los seres humanos y para esto hay que ser un poco loco es decir hay que romper las normas hay que romper los códigos hay que volver de la locura pero hay que ir a la locura y para mí esa locura empresaria ese espíritu soñador fantasioso de emprendimiento es otro valor esencial así que con ese mensaje hay que romper los códigos y ser un poco locos despidamos a Hugo y a Martín ejemplos de esa buenísimo buenísimo aplausos chau Gracias por ver el video.